Ahora va a ser al revés. Tú vas a mirar y le vas a convencer a él. ¿Cuál quieres para ti, esta o esta? ¿Cuál quieres tú, Pablo? Voy a coger esta. Y esta para Jessica. No mires. Y que venga a la cámara y lo vea. Ha quedado listo. Cuéntame, Jessica. Bueno. Bueno, la verdad es que has sido tan majo conmigo que no quiero que vuelvas a perder. Pero la verdad es que creo que me tienes que cambiar la caja. O también te podrías quedar con la caja que tienes. Y ver si los dioses te han dado suerte. Vaya, te deja un poco entierra de nadie, Pablo. Jessica. Sí, dime. Vamos a ver. ¿Dónde está el dinero? La verdad es que no lo sé. Sí que lo sabes, lo has mirado. Sí que lo sabes. Solo te pido una cosa. ¿Y no? ¿La verdad? Te hago una pregunta y tú me dices sí o no. Vale. Vale. Venga. ¿El dinero está aquí? Sí. No. No quiere ni mentir ni decir la verdad. Jess Snow te ha dicho, Pablo, ala, ¿cómo te quedas? Yo quiero que seas feliz. Me importa tu felicidad. Así que espero que tomes la decisión correcta. Nunca había jugado con una persona tan difícil. ¿No tienes ninguna opinión? O sea, ¿te da igual quedarte con esta que quedarte con esta? No, me da igual. Lo único que quiero es que seas feliz. Es tu táctica. No deja ningún flanco abierto. Pablo, cambia la caja. Toma esta decisión. No, no, no. Le tengo que abrir yo. Todavía no. Ah, claro. A no ser que te quieras arrepentir, Pablo. ¿Sabes qué? Puedo estar equivocado. Pero cuando hemos cambiado las cajas, de repente he notado en ti una sonrisa que podría significar que aquí está el dinero. Y ahora, mi cabeza... Pero no has cambiado, no has decidido ya la que te quedas. No, estoy dudando. Sabes, me fío de ti. Pero eres actriz, has sido nominada a un Oscar. Puedes estar mintiéndome todo el rato y yo no me enteraría de nada. Cuando haces de Molly, me creo que eres Molly. Cuando haces el de la noche oscura, me creo que... Me lo creo todo. Entonces... Pero a ti qué te dice tu instinto. A lo mejor no tengo instinto. Uy, has tenido ahí un arrebato, ¿eh, Pablo? Hasta por volver a cambiar, pero se ha arrepentido. ¿Qué ha sido eso? ¿Está cambiándolo? Vuelve a cambiar, Pablo vuelve a cambiar. Pablo ha vuelto a cambiar, está volviéndoselo. Ahora le doy pena. No. Sí, sí, es verdad. Te ha puesto la cara como de lastimero. De pobrecito. Que perdido está. Aquí está el dinero. ¿Vale? ¿Puedo abrir? Venga. ¿Seguro? Sí, Pablo lo ha encontrado finalmente. Cómo se lo has catado a la mirada, ¿eh? Muy bien hecho. Buen trabajo. Gracias. Te dije que quería tu felicidad. Ya lo sé, ya lo sé. Y te creo totalmente.